Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a hacer un análisis de Garuda Linus KDLi. En estos días he tratado de hacer un análisis de las ediciones de Garuda Linus KDLi y no he podido. No he podido porque cuando monto el CD vivo en la máquina virtual e inicio, pues se me congela estas ediciones y no puedo seguir hacia adelante. No puedo instalar, no puedo explorar estas ediciones. El último video que hicimos fue Garuda Wayfire. En Garuda Wayfire teníamos algunos problemas con el mouse que logramos resolver, pero aquí en estas ediciones no he podido resolver los problemas que se han presentado. Quizás esto se deba a que estoy usando una máquina virtual para hacer los análisis y las demostraciones. Por lo tanto, estas ediciones no les voy a hacer un análisis. Voy a pasar a Garuda Linus KDLi. Entonces, dice aquí que Garuda Linus KDLi está hecho para aquellos usuarios que no desean software extras y funcionalidades extras. Cuidado, esto no quiere decir que no pueda instalar esas aplicaciones extras. Por supuesto que las puedes, la puedes instalar. Lo que me está diciendo es que por defecto vienes con una, con un conjunto mínimo de aplicaciones. Y por lo tanto, no es una distro que está sobrecargada. Dice que contiene lo mínimo para iniciar. Y esto es una de las cosas que me gusta de Garuda KDLi Edition. No obstante, una vez, una vez que usted tiene instalada esta edición de Garuda Linus, pues puede instalar aplicaciones adicionales. Yo lo que he hecho es que me he bajado el CD vivo de aquí, del sitio de Garuda Linus, y lo he puesto en una máquina virtual. Y he iniciado la máquina virtual boteando con ese CD vivo. Y una vez que usted botea, bueno, vamos a tener algo como esto. Este escritorio KDLi. Aquí Garuda hace un cambio radical a como es tradicional en sus ediciones. ¿Cuál es el cambio radical? El cambio visual. Aquí no hay efectos. Aquí no hay colores llamativos como podemos ver en las ediciones anteriores. Por lo tanto, es una distribución con un diseño mucho más estándar, un diseño mucho más, digamos, más enfocado al trabajo, a ofrecer un escritorio que luce bien, pero sin tener todos esos colores llamativos ni esos efectos. Por lo tanto, a mí personalmente me gusta mucho esta edición de Garuda Linus. Pues es un escritorio KDE. Y ya sabemos que en KDE es tradicional el panel inferior donde tenemos el menú, las atajos a aplicaciones que usamos mucho, la barra de tarea, la barra de notificaciones y de configuraciones de redes, de volumen, configuraciones de la fecha. Y aquí para acceder como tal al escritorio, o sea, a esta parte que está aquí. Dicho de otra manera, yo le doy aquí, veo el escritorio. Tenemos en el escritorio donde podemos poner atajos de algunas de las aplicaciones que usamos con frecuencia. Esto en Genome, ya toda esta filosofía de diseño tradicional, no se usa. Genome usa un estilo mucho más, digamos, novedoso o que rompe con ese estilo tradicional. Bueno, el fondo de pantalla se integra muy bien al escritorio. Y aquí tenemos, podemos acceder a las configuraciones del sistema. Bueno, vamos a salir de aquí, del administrador de ficheros que se llama Dolphin. Y bueno, aquí podemos cambiar. Podemos cambiar, por ejemplo, si queremos un tema oscuro. Podemos activar el tema oscuro. Como pueden ver, ya activé el tema oscuro. Y luce muy bien. Una de las cosas de KDE es que es un escritorio muy fluido, muy bien integrado, donde todas las aplicaciones tienen un estilo común y se integran muy bien al escritorio. Me gustan estos colores. No obstante, bueno, sí, vamos a dejarlo con el tema oscuro. Aunque el claro también me gusta mucho. Bueno, me gustan estos colores, esos resaltados de los componentes. Me gusta bastante. Y desde esta aplicación que es desde donde usted puede cambiar todas las configuraciones y controlar las configuraciones y el aspecto visual y el comportamiento de su escritorio. Bueno, pues esta herramienta lo permite, te lo permite hacer. Una vez aquí tenemos. Dice que. Le voy a decir que sí y que lo aplique. Bueno, no dije de aplicar. Esto es un CD vivo. Probablemente se deba a eso, a que me cambió nuevamente al tema claro. Ahora, desde aquí puedo acceder. Bueno. Esto es. A los espacios de trabajo. No creo. Este es el administrador de fichero que es Dolphin. Dolphin es un administrador de fichero avanzado, como pueden ver. Tiene una interfaz bastante clara, bastante intuitiva. Los íconos me parecen muy elegantes. Como dije, no son los íconos con esos colores llamativos que usa otras ediciones de Garuda Linux, pero se ve muy, muy, muy bien. Como podemos ver, es un administrador de ficheros multitag, pero incluso te permite ver en forma de árbol el contenido actual. También, lo podemos ver en modo de lista, y aquí en modo de rejilla. Podemos dividir incluso la ventana para tener o emular lo que son los Twin File Manager. Desde aquí podemos conectarnos a la red, y bueno, nos ofrece todas las funcionalidades que tiene un administrador de ficheros avanzado. Esto es un editor de texto en modo consola, que se llama micro, y que tiene, digamos, la característica de usar aquellos atajos comunes en otras aplicaciones, como por ejemplo, el control S para salvar, el control Q para salir, y otros atajos comunes, que lo hacen diferente a editores como Nano y Beam. Vamos a ver en el menú de aplicaciones. Como dije anteriormente, esta es una distribución que incluye solo el mínimo, el conjunto mínimo de aplicaciones. Por ejemplo, vamos a ver en desarrollo, ya vimos el editor micro, en internet incluso, por lo que veo, no me incluye ni un navegador de internet. Yo, si fuera a ser una distro, seguiría una filosofía similar a Garuda, Lino, KDLi, pero sí incluiría un navegador de internet, porque me parece importante que el usuario pueda hacer búsquedas de un problema determinado al que se enfrenta. Y me refiero, problemas pueden ser problemas que tenga a la hora de iniciar, el mismo problema del mouse que teníamos en Garuda Wayfire, y que bueno, fue necesario consultar el foro de Garuda Lino para resolver aquel problema. Entonces yo creo que un navegador sí es importante. En cambio, para una edición mínima, aquí no tiene multimedia, me parece bien, está claro. En las configuraciones ya vimos las configuraciones. En cuanto a sistemas, vimos que se incluye el administrador de fichero. Esto es un asistente para el sistema de archivo VTR File System. Aquí una utilidad para hacerse hroot y htop. Yo no incluiría htop por defecto, me parece que no es necesario, en una distribución con un enfoque minimalista. Bueno, aquí tenemos htop, el instalador de Garuda, que una vez que usted inicie Garuda, a partir usando el CD vivo, le va a aparecer una pantalla donde le da la opción de instalar Garuda Linux en su disco duro. La ventaja de usar un CD vivo es que podemos probar esta distribución sin necesidad de modificar nuestra computadora o el sistema operativo que tenemos instalado. También podemos usar una máquina virtual, como es el caso actual, una máquina virtual creada con VirtualBox, en este caso. Y bueno, también puedo instalar Garuda Linux KDE Live en esta máquina virtual. Aquí tengo la terminal de KDE, que es console. Es una terminal avanzada que me llama mucho la atención, donde usted puede dividir las pantallas. Esto, por ejemplo, Genome no lo hace, la terminal de Genome no lo hace. Hay que usar, si está usando Genome como su escritorio principal, puede usar, por ejemplo, Tileys, como su terminal preferida. Y también puede usar Westterm, que es otra terminal que permite dividir la pantalla. En el caso de Genome Terminal no lo permite, y desde mi punto de vista, Genome Terminal es una terminal muy, muy básica. Bueno, aquí tenemos, podemos dividir la pantalla. Esto es importante cuando estamos monitoreando varios procesos. Somos administradores de sistemas operativos y nos conectamos a nuestro servidor y queremos ver, por ejemplo, cómo se comporta. Por un lado, podemos ejecutar Htok, que ya lo vimos. Por otro lado, estamos mirando el log de nuestro servidor web. Por otro lado, quizás estemos viendo el log de seguridad del servidor y así podemos tener una vista de todo lo que está ocurriendo en nuestro servidor. No obstante, desde el punto de vista de escritorio, la terminal no es tan, tan importante, a no ser que sea desarrollador. En este caso, sí. Pero sí, es una terminal bastante avanzada. Me llama mucho la atención lo avanzada que está en la terminal de CTE. Bueno, el sonido, como pueden escuchar, que voy a cerrar. Aquí en sistemas vemos la terminal, un editor del menú para editar los menús. No, no lo voy a usar. Esto está relacionado con los repositorios de Arch y de Garuda Linux y otras herramientas. Yo incluiría dos herramientas más. Me parece que es mínima. Yo quitaría Htok, por ejemplo. No lo incluiría. Y si incluiría un navegador de internet e incluiría un administrador de paquetes en gráfico. Es decir, que aquel usuario tenga la posibilidad de instalar herramientas, paquetes adicionales usando una herramienta gráfica. Porque ahora, por ejemplo, para instalar un paquete necesita la terminal. Y debe usar PAN. Entonces, a mí particularmente me hubiera gustado que en esta edición de Garuda Linux se incluyera un administrador gráfico de paquetes para el usuario final. Si fuera para mí, para mí me gusta más la terminal para administrar los paquetes, instalar, desinstalar, actualizar. Pero entiendo que a algunos le puede ser un poco incómodo usar la terminal para instalar, desinstalar paquetes. Así que, por ejemplo, si usted quisiera instalar Firefox. Déjame ver si está disponible Firefox. Aquí está disponible. Vamos a instalarlo. Una de las cosas que me llama poderosamente la atención de Garuda. De Garuda, en este caso, de ARS. Porque Garuda Linux está disponible en ARS. Digo, está basado en ARS. Garuda Linux está basado en ARS. Es su administrador de paquetes PAN. Me parece extremadamente rápido. Súper, súper rápido. Súper, súper eficiente. Bueno, con esto ya hemos instalado Firefox, como lo podemos ver aquí. Una de las cosas que no me gusta de Firefox es que por defecto te incluye Pocket. No sé cuál es el objetivo de Mozilla incluir un software privativo en un navegador libre. Entonces, esta es una de las cosas que no me gusta de Firefox. Quizás sería mejor usar LibreWolf. No sé si está disponible aquí. Que es un navegador basado. Bueno, sí, se parece que sí. Está disponible. Que es un navegador basado en Firefox. Pero con un enfoque en la seguridad y increíblemente rápido. Increíblemente rápido. Y en la seguridad. En la seguridad y en el anonimato. Bueno, aquí tenemos LibreWolf. Que yo instalaría en lugar de Firefox. Como pueden ver aquí, si no hay un Pocket. Bueno, comunidad, esto es todo lo que quería mostrarles por el día de hoy. Me parece una edición de Garuda Linus bastante, bastante buena. Me gusta mucho por su carácter minimalista. Y con su escritorio KD luce muy bien. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.